Al no obtener la autorización para operar de forma independiente, ahora muchos optan por lograrla a través de empresas de taxi llamadas Cascarón. Es decir, que están inscritas ante la Municipalidad de Lima, pero que no cumplen con las normas. Muchos ven en esta decisión una esperanza, pero no saben que se están metiendo en un problema mayor. Ahorita le acaba de hablar a la doctora que dice de las empresas Fantasma Cascarón. Pero yo soy independiente y no me queda mi setame. Entonces, ¿qué hace todo el público? ¿Qué hace todos los transportistas? Nos afiliamos a esas empresas Fantasma. Dicen que a confesión de parte relevo de pruebas, pero aún así, un integrante de nuestra unidad de investigación, haciéndose pasar como taxista independiente, llegó a este local de la empresa Transporte y Servicios Santísima Virgen de Copacabana, paradójicamente ubicada al costado del setame, donde le ofrecieron sin ningún requisito integrar la empresa, y obtener rápidamente el bendito certificado de operación. ¿Y en la estación? En la remis es de 300 soles. Ya. En la estación sí te dejan activar. En sí, acá está un cupo, si se tiene que dar de baja las unidades, para que se pueda hacer traslado rápido. Y ese trámite lo hace la empresa, no lo hace usted. Además de estos pagos, a nuestro investigador solo le pidieron abonar 20 soles mensuales, por afiliación a la empresa, ya sea para el servicio remis o para taxi estación. El documento que se entrega después de los dos días de presentado. Nada más. Ajá, y con ese cargo ya puede trabajar por mes. Pero el certificado sí demora en salir. El registro mismo. Claro, el documento. El amarillo. Pero no es la única empresa Cascarón. El consorcio transurbano SAC, incluso le entregó a nuestro investigador estos contratos listos para firmar y convertirse en un taxista formal. ¿Quién es la tarjeta? No, no está ahí ahorita. ¿Tarjeta de propiedad? ¿Vení? ¿Ahora quién está? ¿Viste? Sí. La ordenanza 1684 señala claramente que las empresas de taxi requieren oficinas administrativas, una central de comunicaciones, estacionamiento para la flota de vehículos y hasta un área para el mantenimiento. Pero las empresas Cascarón no cuentan con nada de esto, ni se hacen responsables de nada. Es una empresa Cascarón que lo que hace es captar personas que brinden el servicio y no tienen ningún control con respecto a estas personas. O sea, es completamente informal. Alertados por nuestra investigación, el CETAME realizó un operativo sorpresa a estas empresas que fueron sancionadas por no contar con autorización y engañar a los transportistas. Si es una empresa de taxi, este local tiene que tener autorización expedida. O si fuese un local complementario, también tendría que ser autorizado por nosotros. Por lo tanto, se le están sancionando con 20% de la UIT y se hace un informe para cancelar esa autorización. Lo alarmante es que según el CETAME, hay empresas de taxi que tienen flotas de hasta 5.000 unidades. Es decir, es prácticamente imposible que puedan ser dueñas de todos los vehículos, como ordena la norma, ni que puedan fiscalizar su buen funcionamiento. Luis Claros, ATV Noticias.